Si has llegado a este vídeo estoy seguro de que conoces Rocket League, lo has jugado alguna vez o probablemente te guste bastante. Creo que todos podemos coincidir en que es un gran juego con muchos aciertos y que todos los premios y el público que ha conseguido ha sido gracias a su buen trabajo. Pero, después de llevar casi 3000 horas jugadas, os voy a dar en este vídeo lo que para mí serían 10 cosas a mejorar para Rocket League. Voy a empezar por algo bastante genérico y simple pero que no todos los juegos se han dado cuenta. Y creo que es algo que Fortnite ha conseguido en todo su esplendor y es el hecho de la mejora continua del juego. Sabréis que cada cierto tiempo, nuevas armas, nuevos modos de juego, nuevos mapas, de esa manera mantienen la comunidad activa y a la gente, aunque juegue casual, con ganas de seguir jugando y seguir entrando, encontrarse cosas nuevas y así nunca aburrirse. Y creo que en este aspecto Rocket League falla mucho. Sí que es cierto que se han añadido algunas cosas como hoops, dropshops, rankets de ello, pero eso en un periodo de 3 años. Creo desde mi opinión de simple jugador y que no tienen ni idea de cómo se desarrolla el juego, que deberían destinar más parte de su equipo a esto, a innovar dentro del juego y hacerlo más interesante. Sobre todo para los jugadores casuales, porque a los jugadores semiprofesionales o que buscan tener una carrera, pues ya tienen su día a día, que es entrenar y entrenar, pero a los demás, pues se puede llegar a hacer un poco aburrido el juego si estás demasiado tiempo. Como segunda característica a mejorar, he decidido algo muy simple, en entrenamiento libre en el free play, cuando tienes todos los mapas para jugar, me faltan, o sea, el de baloncesto y el de dropshot. Estaría muy divertido, o sea, obviamente puedes hacerte una partida privada tú solo, pero bueno, ya que están, que lo pongan en entrenamiento libre, que creo que no cuesta nada y es algo que nos vendría bien a todos. Así puedes probar a dar vueltas por el baloncesto, por el dropshot, experimentar más cosas. Para el tercer puesto quiero recordar ese maravilloso workshop que se podía jugar en online, el mapa de voleibol, entre varios. Era súper divertido, de hecho yo hice un vídeo y a la gente le encantó, es un vídeo con muchas más visitas de lo normal y bueno, esto demuestra que ese tipo de modos de juego es muy divertido, así que yo creo que deberían añadir tanto el voleibol como otros modos de juegos nuevos, pero parece ser que tienen miedo de añadir demasiados. Podrían hacer algo como pues cada season añadir unos, tener durante una season el voleibol y a la próxima no, cosas así. Creo que haría a Rocket League algo más que un juego simplemente de coches y fútbol. Para el cuarto lugar me voy a sacar la spin aquí porque llevo jugando desde el final de la season 1 a ranked. En este juego siempre ha habido problemas con las ranked, con el hecho de que hay demasiados jugadores en las últimas ligas, que hay muy pocos, que casi no hay, que está mal ajustado. Por ejemplo, en la season 8, dentro de Grand Champion, que es la última liga, había 700 puntos de los de diferencia, es decir, yo por ejemplo tenía 1500 y pico y Kaido tenía 2200, lo cual significa que la diferencia entre Kaido y yo es la misma que entre yo y un Platino 2 o algo así. Pero en cambio, Kaido y yo estamos en la misma liga, eso no tiene ningún sentido. Por eso lo que pido como cosa mejorar, como solución, es que hagan un hard reset, porque no lo hacen, siempre hacen un soft reset. ¿Y esto qué significa? Que cuando acaban una season, en vez de bajarte un montón de rangos, no te bajan casi ninguno. Y me pusieron en Champion 3, es decir, en nada, llego a Grand Champion otra vez y volvemos al mismo problema, que yo no debería estar en Grand Champion. O si yo sí debería estar en Grand Champion, debería haber otra liga por encima, porque no tiene ningún sentido que estemos tanta gente en la última liga. Como quinta propuesta tengo una que no sé si por mí mismo la pondría, pero es algo que se ha debatido mucho, mucho en la comunidad. Y en Twitter incluso todos los jugadores profesionales lo apoyaban bastante. Es el hecho de tener un mapa más grande, que hiciera funcionar el 4 vs 4. Se llegó a proponer incluso un 11 vs 11, pero eso ya es bastante más difícil. Y bueno, lo que se pedía era un mapa más amplio, no estuviera toda la jugada tan concentrada, sino que costara más llevar el balón arriba. Y esto daría un tipo de juego diferente, un tipo de juego más de posiciones fijas y de no tanta rotación. Porque, por ejemplo, no se podría volar prácticamente desde cualquier lugar al balón. Habría menos rapidez, habría tal vez más dribbling. La estrategia sería muy diferente y muy divertida de explorar. A todo esto los desarrolladores dijeron que dentro del motor de Rocket League era prácticamente imposible hacer esto. Tal vez de 4 vs 4 sí, pero más de 5 vs 5 no, porque no cargarían bien los objetos a mayor distancia. Creo que era algo de eso, como que el juego no está preparado para que puedas ver de lejos. En un vídeo de hace poco estuve explorando bots que había creado la comunidad. Ya sabéis que los bots dentro de Rocket no son muy buenos, pero estos la verdad que se defendían bastante bien. Esta es mi sexta propuesta. Y creo sinceramente que desde un punto de vista empresarial, la inversión que se haría en crear buenos bots no le saldría económicamente rentable para nada. El atractivo de un juego no son como de buenos son sus bots. Pero creo que al menos podrían implementar los que hay en la comunidad o hacer algo interesante con los bots. Tal vez utilizarlos en entrenamientos sería algo bastante chulo. O poder incluso programarlos tú para dentro de un entrenamiento, no sé. Pero creo que el aspecto de los bots está poco explotado. Y siendo el juego que es, se podría hacer algo muy interesante con ellos. Como por ejemplo, si visteis el vídeo recordaréis que había uno que simplemente volaba hacia el balón. Puede ser interesante jugar contra uno de esos para probar tu velocidad. En el séptimo lugar también he escogido algo que se ha discutido bastante en Twitter y en la comunidad. Y yo personalmente también estoy a favor de ello. Y es que consigan hacer el juego free to play. Es decir, que se pueda jugar por todo el mundo. Actualmente Rocket League creo que te lo puedes comprar por unos 12 euros. Pero ya está demostrado que los juegos free to play son los que más triunfan. Porque son los que más público tienen. Al final los que más se extienden. Y este juego ya tiene una fuente de ingresos bastante grande. Que son las cajas y todo eso. Y creo que si lo trabajasen un poco se podría hacer. Sí que es cierto que es algo con muchos inconvenientes. No puedes coger el juego y decir, venga. Hala, gratis para todo el mundo. Porque están los que ya lo han pagado y eso es un problema. Luego estaría el problema de las smurfs. Que puedes crearte cuentas infinitas. Entonces en los rangos bajos no habría más que cuentas y cuentas. Ese es un problema bastante gordo. Pero creo que siendo el equipo que son. Como es Sionix. Podrían conseguir que fuera free to play. Y que no hubiera esos problemas. El octavo lugar es algo muy simple. Y que tengo que meter. Porque me lincharéis muchos si no lo hago. Yo no lo he sufrido mucho. Por suerte. Debe ser que los servidores que tengo cerca son bastante buenos. Pero desde hace mucho tiempo. La gente se está quejando de cómo funcionan los servidores. Les da a veces lag. Les da respuesta lenta. O simplemente a veces incluso se caen. Es un aspecto a mejorar. Es algo muy técnico y muy simple. Pero que se gasten los dineros en mejores servers en algunas zonas. Ya digo que para mí funcionan bien. Pero sí que para muchísima gente no es así. En el anteúltimo puesto he decidido poner los clubes. Que es algo que se creó hace poco. Tuvo mucha expectación. Pero no ha llegado a nada. Totalmente tú puedes crear un club de Rocket League. Ponerle un nombre. Invitar a todos tus amigos. Si todos tenéis el prefijo en el juego. Incluso un color si queréis. Esta función no tiene nada más. Podrían crear unas ranked de clubes. Donde tú puedas meterte con tu club de 3 o 4 personas. Intentar llegar a una clasificación. A ver qué número de club de Europa estáis. A ver qué número de club del mundo. Algo así. Ranked de clubes. Incluso rangos de clubes. Tal vez automatizar los torneos con los clubes. No sé. Pero que tengan alguna funcionalidad. Aparte de decir. Eh mira que chulo este tag. Y en el último lugar tengo uno de mis favoritos. Que son los entrenamientos. He de decir que los entrenamientos están muy bien hechos. A mí siempre me han sido muy útiles. Y los entrenamientos personalizados son todo un acierto. Pero todo lo bueno puede ser mejor. Y como he dicho antes con lo de los bots. Se podría añadir entre los entrenamientos tal vez bots que simulen jugadas. Algún tipo de restricción en la portería. Para que solo puedas tirar a cierta zona y no tengas toda la portería abierta. Poner una especie de conos para que tengas que dribblar. Algo más simple que te llega un balón y tienes que tirarlo a la portería. Tener impedimentos. Yo creo que esa es la clave. Impedimentos o simplemente que sean algo más sandbox. Que la gente pueda crear. Que se nos den infinitas posibilidades. Pues para poder crearnos. Se me ocurren rampas. Aros por los que pasar. No sé. Bueno igual eso es un poco demasiado. Ya es como un workshop. Pero cosas que sean útiles para el entrenamiento. Y hasta aquí estas 10 cosas que para mi Rocket League podría mejorar. Sigo diciendo que es un juego estupendo. Que a mi me encanta. Pero todo lo bueno puede ser mejor. Si se os ocurre alguna más. Podéis dejármela en los comentarios. Que estaré echando un vistazo. Y podemos debatir un poco sobre ello. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.